De restaurarla, de cuidarla y de trabajar incansablemente para construir el presente que la aporte a un futuro mejor y que es nuestra tierra querida y amada Almoloya-Ambuárez. Sí, se está trabajando muy bien. Pues se está empezando a trabajar. Pues hasta el momento parece que la seguridad es la que está funcionando ahorita mejor. ...en cada colonia y que como siempre lo expresó Luis Mayador a lo largo y ancho de su campaña donde dijo que el principal ganador de cada elección lo fuera la sociedad almoloyense. Gracias a ustedes estoy aquí, por ustedes trabajaré y me encuentro comprometido con todos ustedes.